¡Esto está el mundo, puerta! ¡Ahí están los agentes de la ciudad de la ciudad! ¡Y se han abandonado todo! ¡Ese es el rey de la ciudad! ¡Oye, el emperador! ¡La monstruosa de la ciudad de la ciudad! ¡Y se han abandonado! ¡Parece que se ha abandonado! ¡Parece que se ha abandonado! ¡Ah, qué buena onda, señor! ¡Esto está en la ciudad! ¡Y es el orgullo de Casal Iván! ¡Parece que se ha abandonado! ¡Y se ha abandonado! ¡Parece que se ha abandonado! ¡Parece que se ha abandonado! ¡Y mi emperador! ¡Ah, se ha abandonado! ¡Y el trabajo de la ciudad de la ciudad! ¡Fenomenal es el orgullo de Casal Iván! ¡Esto está en la pelea para treparse entre los mejores! ¡El garipé estilo San Luis! Y pues vamos a ver hoy, demostrando de qué está hecho el orgullo de Gran General, ¡Parece que se ha abandonado! ¡Parece que se ha abandonado! ¡Parece que se ha abandonado! En este ejemplar, ya de principio a fin... En lo que viene es el descenso, ¡le damos el atranso y la pierna cruzada! ¡Se llevó enfrentar!